Volver a esos conocimientos tradicionales con la que nuestros abuelos, bisabuelos nos dejaron y volver a revivir pues esos instantes que ellos vivieron para que hoy en día nos sigan acompañando y nos sigan fortaleciendo en el orden natural en el que ellos lo conocieron. Hay unas plantas de origen, por ejemplo, el cacao, la hoja de coca, la hoja de tabaco, los mismos vejucos, los que con los que se hacen los bebedizos para los diferentes rituales, son las plantas que están conectando desde el origen. Hay una leyenda originaria de un pueblo, de una cultura que le genera su identidad. Trabajamos el espíritu de las plantas y cada pueblo va a participar con la planta que le corresponde. En su orden de la dinámica y uno se presta para eso. Simplemente decirle al ser humano que utilice de mejor forma la naturaleza porque ella depende del trato que usted le dé. Si usted quiere que ella se mantenga bien, bonita, pues está el trato en usted. Si quiere recibir beneficios de la naturaleza, trátela bien, cuídela bien, pero también disfrútela. Esté allí en ese ambiente de convivencia con la naturaleza para poder recibir sus beneficios. Colombia potencia de la vida. Loschos de la vida. Más económico. Tenerluyo. Todos. Los gifts.